¿Araceli Arámbula y Alejandro de la Madrid son novios? El actor rompe el silencio, es una mujer hermosa. Desde hace unas semanas la guapa actriz, Araceli Arámbula ha estado en boca de todos después de lanzar un fuerte comentario contra su expareja sentimental, Luis Miguel, y ser relacionada sentimentalmente con el galán de televisión, Alejandro de la Madrid. Para terminar con todo tipo de especulaciones sobre su supuesto nuevo noviazgo, Alejandro de la Madrid concedió una entrevista en la que definió su verdadera relación sentimental con la artista conocida como La Chule, una de las más más queridas en la industria del entretenimiento. El pasado miércoles, 28 de septiembre, el programa de espectáculos de primera mano compartió una entrevista con el actor, Alejandro de la Madrid, quien en días recientes fue relacionado sentimentalmente con Araceli Arámbula. Sin guardarse en nada el protagonista de telenovelas como Monarca y Rebelión contó que mantiene una buena relación con Araceli Arámbula, pero no son novios como se especuló en días recientes. El galán de televisión dijo que el rumor circuló por una fotografía que publicaron en redes sociales. Somos amigos desde hace años. En una serie hicimos de esposos y a partir de ese momento se dejaron ir con el rumor. La quiero mucho, es una mujer increíble y hermosa, contó. Después de que se le relacionara sentimentalmente con Araceli Arámbula, el actor Alejandro de la Madrid fue comparado con Luis Miguel, ex de la actriz. El actor dijo que los mensajes que han surgido en redes sociales le dan bastante risa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.